Nos gusta vestirnos a nuestro gusto, por eso queremos Barbie para vestir y su linda colección Moda Actual. Barbie para vestir tiene ropas a escoger, para salir a trotar, para ir a cenar, viste lo más lindo en la mañana y al dormir. Barbie para vestir tiene ropas a escoger, la Barbie que todas podemos tener. Barbie para vestir viene en linda ropita interior, cada vestido se vende por separado. Barbie para vestir tiene ropas a escoger.